Mi amor Para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta de verle cada día De compartir su cama, de domingos de fútbol, de vida en casa Y dices que el amor, igual que niega, pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has pintado la sonrisa de carmín Me llamas para decirme que te engaña Que ya de vuestro amor no queda nada Que se buscó otro nido que abandonó tu casa Que te faltan caricias por las mañanas Me dices que el amor, igual que llega, pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor